La de Básica La de Básica La de Básica La de Ava Básica Le dijo que estaba viendo yo esto. Si, si... Y que dijo? Ella dice que si Si Necesitas Para ella A acompañarte o no. y el fondo y el fondo es una ocasión si si ya creo que lo dicen y 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 mientras acá son las 3 de la tarde casi 3 de la tarde no y son las 2 de la tarde en hora china allá en ecuador hasta ahora son deben ser la 1 y cuarto de la madrugada deben estar durmiendo allá los ecuatorianos pero estamos aquí cogiendo estas experiencias para que ustedes puedan conocer un poquito cómo es la cultura de los chinos en su preparación ok ok bueno ya nos vamos porque para que no nos reten y no nos llamen la atención ya nos vamos pero ya hemos logrado ver algo algo que es como los chicos se preparan desde jóvenes salgamos para allá en ecuador es el otro es el otro el otro y le han dicho que somos de ecuador jajajajaja jajajajajaja jajajajaja vamos a ver ¿Y aquí qué le están enseñando? ¿Qué le enseñan? Es como Foxy Solo las chicas hablan de eso Solo las chicas ¿Cuánto tiempo hacen esto? Creo que más de 15 días ¿Y hoy horas? ¿Horas? Sí, ¿cuánto tiempo? Desde... Creo que desde... Muy temprano Como 6 o 5 Hasta muy tarde Como 9 Vamos a ver acá Vamos a ver acá Si alguien no puede participar en este ejercicio, no puede entrar en la universidad Para escuchar las frases Aquí voy a hacer una grabación Cada uno tiene un pelotón, ¿no? Ahí va a salir el otro pelotón ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, y este pequeño paso que está aquí, es como nuestro gran zig zag allá, ¿no? ¡Lotus! Esto, esto es... ¿Cómo se llama? ¡Lotus! ¡Lotus! Bueno, decía que este pedacito aquí es como el zig zag nuestro recientemente inaugurado, ¿no? Aquí está en Guayaquiliri, que conecta a las universidades, a la católica y un poco más. Y la estatal. Me dices tú que estamos aquí, cerca a la frontera con Corea del Norte. Esta provincia, cerca a la frontera con Corea del Norte. Es la frontera, es hasta la frontera. Es definitivamente la Et�. Se viene a esta, justamente a un paso de llegar a Corea del Norte. esta provincia y a donde estamos ahora aquí chanchun es norte o sur norte y la profesora quería acompañarnos quería venir acompañar ahora no no podía ella es una mujer muy independiente muy y ella tiene hijos están en Beijing porque ahí veo extranjeros y qué hacen los extranjeros ahí ah viven aquí vamos a conocer bueno ahora estamos como se llama este edificio bueno aquí viven muchos de los extranjeros de diferentes partes del mundo que vienen a estudiar esta universidad o a trabajar a enseñar idiomas de diferentes países y bueno vamos a conocer un poquito la universidad internacional de la universidad la universidad y bueno ¡Gracias!